Anoche nos hemos reunido luego de que el Ejecutivo terminara de enviar la información solicitada dando cumplimiento a lo que ellos mismos se habían comprometido. Sesionamos y bueno, los presentes eran ocho concejales. De manera oportuna el concejal Risi no se encuentra en el departamento por razones de índole personal y la concejal Camilo tiene un certificado por salud. Así que los ocho presentes, luego de haberlo trabajado el tiempo que es de público conocimiento y durante la jornada de ayer también, le dimos aprobación de manera unánime con ocho votos en afirmativo. No es una documentación fácil para revisar justamente en cinco minutos. Fíjense que esto es prácticamente la mitad de lo que aún no nos han enviado porque faltan aún todos los decretos de los meses de abril en adelante y de planillas que minuciosamente se tienen que observar porque hemos detectado varias irregularidades en cuanto a repetición de personas que por ejemplo están en contratos de locación en reiteradas oportunidades y también de personas que por ejemplo cuando hablamos de mano de obra local, del contrato justamente de mano de obra local detectamos casos que hay personas o ciudadanos que no son, que no pertenecen a nuestro departamento y que bueno, lógicamente es injusto cuando en el día lunes tuvimos acá una manifestación de justamente malarguenas y malarguenos que están bregando por un trabajo digno del cual el Consejo Liberante jamás se opuso a esta situación y a caducar estos contratos de locación o estas ayudas o planes sociales que se vienen dando, que finalizamos justamente ahora este 30 de junio. Entonces bueno, ahí están esto que nosotros decimos, el Consejo Liberante al Consejo Liberante vienen, lo presionan un grupo de gente que sabemos también y entendemos que entre ellos no todos vienen con ese tipo de hostigamiento hacia el Consejo o hacia los concejales en sí, hacia las personas en sí sino que también entre ellos vienen algunos alentadores que lamentablemente también uno tiene que adaptarse a esas situaciones pero no es justo no para el concejal o para las concejales de nuestra institución sino también para el personal del Consejo Liberante tener que estar viviendo ese tipo de situaciones que es un empleado más y un compañero de trabajo más como para ellos también. La pauta publicitaria que era también uno de los puntos bastante cuestionados porque eran 70 millones. ¿A cuánto se redujo? A 35, a 35 millones de pesos. Es verdad que tiene la posibilidad de hacer un traspaso de partidas si quiere ampliar por ejemplo la pauta publicitaria pero bueno, quedará en evidencia cuáles son las prioridades del señor Intendente si la publicidad por cosas que no se hacen o las obras y las necesidades del departamento del pueblo de Malargue por eso es importante que va a quedar plasmado en un decreto si él así lo hace y también se comunicará en cuanto nosotros lo tengamos para que la gente sepa cuáles son las prioridades lo repito, del Ejecutivo hoy en Malargue y en estos seis meses que le quedan de gestión. Los decretos a nosotros nos permite llevar un control exhaustivo hacia dónde van los dineros pero lamentablemente los decretos que están viniendo a este Consejo Liberante no tienen los montos. Si las obras no se hacen los dineros deberían estar reflejados hacia dónde han sido girados. El municipio, como bien se dijo, tiene facultades para traspasar partidas de erogaciones corrientes entre sí y de capital entre sí. En ese punto, él puede modificarlo y haber priorizado otras obras. Lamentablemente, como se dijo, hay muchas obras que no se han concluido o que no se han iniciado. Recuerdo puntualmente el Monumento a la Biblia que fuimos duramente castigados por esta situación y vemos que todavía no está terminada dicha obra. Entonces hay una serie de cuestiones que son bastante difíciles a través de la falta de información poder llevar transparencia a la ciudadanía que en realidad son ellos los dueños del dinero de Malargo ni más ni menos. El intendente es un administrador. El resto no ha sido tocado. La plata del dinero para los planes y demás no se tocó, los sueldos no se tocaron. El presupuesto aprobado fue por un monto de 7.042 millones de pesos para esta ejecución. Hay que aclarar algo. El municipio, hasta la aprobación de este presupuesto, tenía el presupuesto anterior vigente, o sea, 3.000 millones. De los cuales hoy, si esos 3.000 millones han sido agotadas todas las partidas, le quedarían 4.000 millones para seguir trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!